Y eres tú mi canto de sirena, porque con tu voz se dan mis penas Y este sentimiento ya es tan viejo, tú me dueles tanto aunque estés lento Hoy yo te invito a caminar con el solar, para demostrarte de que sirven tus ideales Somos humanos aunque nos pensamos iguales, no tratemos ni dañemos como animales No tengo forma de decírtelo, llora mi pueblo y siento yo su voz Tu cinco nueve, yo doble duro, sesenta años, tratadas de un minero Vamos del pastillo a los quinitos de la Habana, mientras en casa las cazuelas ya no quieren jamas Que celebramos y la gente anda deprisa, cambiando el Che Guevara y a Martí por la divisa Todo ha cambiado, y no es lo mismo, entre tú y yo hay una bici Publicidad, un paraíso, un ladrero, mientras las madres lloran por sus hijos que se fueron así Ya se acabó, tus cinco años, yo doble duro Ya se acabó, sesenta años, tratadas de un minero Ya se acabó, tus cinco años, yo doble duro Ya se acabó, sesenta años, yo doble duro Somos artistas, somos sensibilidad La historia verdadera no la vamos a contar Somos la divina de un pueblo entero prisioneado La punta de pistola y de palabras que al sobrar No más mentira No la pire en libertad, no más costrita Ya la grita en los patros, muertes, sino patria y vida Y empezar a construir lo que soñar Lo que destruyeron con su mano Que nos siga corriendo a la sangre Porque en el pensar diferente ¿Quién le dijo que tú me dices? Si mi tú me dejó una vigente Ya se venció su tiempo Se rompió el silencio Ya se acabó Ya se acabó la risa y el canto ya está corriendo Se acabó No tenemos miedo, se acabó el engaño Ya se acabó Ya se acabó Haciendo mal Y vivimos todo el incendio, predestrazado, tratado Los caminos puestos, listos pa' morirnos No usamos la bandera todavía La revolución del régimen en día Y nos meligramos firme con su poesía Con alarga y nos lloran Con aliento de vida Descumplieron nuestras cuentas Violaron nuestros teclos Y el mundo está consciente De que el movimiento satisitra Continúa el puesto La misma Se agujerá metiendo primas Los hombres no me indignan Que se acabó la enuma Y esa por la producción maligna Son con cuenta y de aquí tienen mi firma Yo te avanzo calendar Y ahora no queda nada Ya se voy pagando Y como te ha funcionado Lo estás destacando Una amaneSte Sugar Campos 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 antidoto Campos 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 Y aquí nosotros hemos venido a apoyar a la población o a los pueblos cubanos, aquí en Sarasota, los sucesos cambios que estamos viviendo hoy en Cuba, en toda la isla, por lo largo de todas las islas se han levantado muchos cubanos, bichos bastos y no más a la persona, más a la dictadura. Aquí en Sarasota, en la ciudad de la Florida, hay una comunidad de cubanos bastante grande y también hemos venido aquí a manifestarnos en apoyo a nuestros hermanos cubanos. ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.